Después de casi 28 horas de que la comunidad del corregimiento de Agua Clara del municipio de Tuluá alertara a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en aguas del río Tuluá, se conoció la identificación de la víctima de este hecho. Se trataría de Marisela Quiñones Cuero, de 17 años de edad, quien era natural de Bocas de Satinga, departamento de Nariño. La joven, quien vivía desde hace años con su familia en el mismo corregimiento donde fue hallada, falleció por inmersión. Las causas del ahogamiento son materia de investigación por parte de las autoridades.